duro ese debate en TV3. Tenemos comunicación con Graciano Palomo. Don Graciano, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, ¿qué podemos esperar de estas elecciones del domingo? Bueno, yo creo que poco, hay dos incógnitas, si es verdad lo que dice la factoría Tezanos, de que ese gran estadista que va avalado por una tarjeta de golpes en la gestión de la pandemia consigue ganar las elecciones. Y, por otro lado, si dentro del centro derecha y la derecha descarallada, pues el señor Abascal consigue imponerse, que es lo que persigue realmente, al señor Casado. Quiero recordar que, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos observadores, incluso internacionales, no se dan las condiciones objetivas para llevar a cabo unas elecciones. El juez dijo que sí, pero es evidente que no, porque va a haber una enorme abstención, porque no aseguran la pandemia. Por cierto, es curioso que el señor Illa no quisiera hacerse el test del COVID antes de los debates, como hicieron el resto de los candidatos. No sé si ya se había vacunado y no le convenía, en fin, como un mero coronario y sin ninguna maldad. Quiero recordar que en 11 años los catalanes han votado seis veces. Es decir, menos de dos años cada elecciones. Y todo indica que, digamos, las mayorías parlamentarias van a ser las mismas a la espera de lo que haga el PSC. Que, bueno, si son compis en el gobierno central y lo son, pues no sé cómo no lo van a ser en la generalidad. Illa quiere formar gobierno con los podemitas de allí y ya veremos si dan las cuentas o no. Pero yo, en realidad, veo muy excitado al resto de las tierras de España, de los pueblos de España, de los españoles, muy excitados con estas elecciones. No se habla de otra cosa. El COVID ha decaído. Ya no interesa el COVID, a pesar de los casi 800 muertos de ayer, o de antes, una auténtica barbaridad. Lo demás espero realmente poco, señor Algarra. Don Graciano, da la impresión de que el gran estratega de Moncloa, Iván Redondo, está confiando a estas elecciones a dos efectos. El efecto Bárcenas, aprovechando que ahora va alargando de manera que pueda perjudicar al Partido Popular. Y el efecto Illa, el hecho de que sea el ministro, que aunque haya tenido una mala gestión al Frente de Sanidad, ha salido tanto por la tele, es muy conocido, y que eso le pueda agranjear el voto. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo avanzo que estoy escribiendo, ultimando, un libro sobre el gran hacedor áulico de la Moncloa. Y es así. Él es un enorme hacedor de humo, pero que le da resultado. Los tres chollos electorales de Sánchez, así a bote pronto, fue la momia de Franco, el 24 de octubre del 2019, un mes después de haber convocado las elecciones para el 10 de noviembre del 2019. La foto de Colón, por cierto, que se cumplen dos años ahora, y ahora el enorme chollo de Bárcenas. La corrupción del PP existió. Eso nadie con los dedos de frente va a negarlo, pero está muy localizado y la mayor parte, digamos, están en la cárcel. Ahora, pues ha coincidido, moviendo el braserillo en unas elecciones autonómicas que ya el centro derecha y la derecha más radical tenía muy difícil, pero que siempre, digamos, ayuda. Y, bueno, Bárcenas, es verdad que la verdad es la verdad, la diga Agamemnon o su porquero, en este caso no hay Agamemnon y si hay porquero, que es el señor Bárcenas, robó a su propio partido. Porque, bueno, esos cuentos de que era un genio de las finanzas internacionales y por eso tenía 50 millones de euros en una cuenta en Suiza, pues se la debe creer su mujer Rosalía, que también padece las consecuencias en la cárcel de mujeres de Alcalá de Henares. Y, bueno, la verdad es que todas las operaciones de este tipo a corto plazo a Redondo le han salido bien hasta ahora. Bien es cierto que, como dirían en mi pueblo, con buen arado, bien se hará, lo dicen de otra forma. Pero, por respeto a los oyentes, es que lo tiene todo. Es decir, desde que el 1 de junio asume el control del enorme aparato Monclovita y demás al láteres, lo tiene todo. Es decir, desde la radio y televisión estatal pública, qué vergüenza al resto de los medios. Por cierto, don Graciano, hablando de la televisión pública, esta mañana hemos asistido a una situación bastante curiosa. Estaba el programa matinal de Televisión Española informando acerca de la decisión de la familia real de enviar a la princesa Leonor a estudiar al extranjero, a Gales en concreto. Pero alguien en TV3 se ha querido hacer el graciosillo y ha puesto el siguiente rótulo que estamos viendo en pantalla. Leonor se va de España como su abuelo. Y, bueno, se ha liado la que se ha liado y la administradora de Radio y Televisión Española, Rosa María Mateo, ha dicho que rodarán las cabezas de los responsables. Bueno, yo creo que es un dato más del cúmulo de despropósitos en la radio y televisión pública que, hay que recordar, cuesta 1.300 millones. Bueno, yo solo quiero hablar de lo que es la dirección. Es una banda de ganapanes al servicio de lo peor que no han levantado una noticia en su vida, ni han hecho un reportaje digno de tal causa, entre otras cosas porque hay que saberlo, sujeto breve y predicado. La pobre Mateo se recordaba, yo creo que en su tiempo, cuando usted estaba en Antena 3, era recordada ahí en Antena 3, como mientras había comités de redacción, pues llevaba, se dedicaba a leer las revistas del corazón o de muebles. Yo creo que esto no es, es decir, van a rodar cabezas aquí en las del rotulista, pero, hombre, seamos serios, ¿no? Yo creo que el tema de Hernández y la egónega y todos estos ya es que llueve sobremojado. Si la derecha, mejor, la oposición, el centro-derecha y la derecha no estuvieran desunidas hace tiempo que lo hubieran llevado a lo único que les preocupa, que es Bruselas, porque aquí a la oposición la toman como el pito de un sereno. Y luego ha habido en el programa ad hoc de un tal Cintora un debate sobre si costaba mucho o costaba poco los estudios en Gales de la princesa de Asturias. Bueno, yo he echado cuentas y esos estudios durante un año cuestan menos que una semana del programa de Cintora. Estos son los datos oficiales. Pues nos quedamos con los datos oficiales. Cuesta menos que una semana del programa de Cintora y hay que oír una serie de cosas. Y el programa de Cintora lo pagamos nosotros con nuestros impuestos en la radio y televisión pública y los estudios de la princesa de Gales van a salir directamente del presupuesto de su propia familia real. Pero así se escribe la historia, ¿no? Don Graciano Palomo, muchas gracias por habernos acompañado en los internacionales. Un abrazo a todos. Adiós. Un fuerte abrazo.